Si ya tú terminaste tu mezcla de voces, pero todavía te sientes como que le falta algo, algo que haga que tus voces suenen únicas, que tu mezcla tenga algo de interesante, entonces es muy bueno que tú sepas este tip que te voy a enseñar hoy para que tú lo comiences a aplicar en tus canciones. Vamos para el intro y comencemos con el video. Bueno mi gente, escribe a este lado y bienvenido a este tip número 7 de este mes que si tú no lo sabes, yo este mes te voy a dar un tip por día. Para que tú comiences el año ahí con buen pie y todas tus canciones suenen muchísimo más profesionales que antes. Este es el día número 7, así que tenemos el tip número 7. Y lo que te voy a enseñar es cómo tú puedes crear momentos interesantes en tus canciones, principalmente con las voces, pero tú lo puedes aplicar realmente a cualquier sonido y cómo tú puedes hacerlo. Esta técnica la aprendí de Jason Joshua, que él lo enseña en una masterclass y la quiero compartir contigo porque de verdad es muy buena y yo la estoy utilizando ya prácticamente en todas mis canciones. Vamos a pasar aquí a la pantalla para enseñarte lo que yo tengo y bueno, escúchate esta parte. Te escucha ese MAU de fondo. Esa es una parte y otra parte sería aquí. Entonces cuando dice Olvida todo, que suenan todos esos dos de fondo. Y realmente esto es bastante sencillo. Lo que yo hago aquí, que fue de lo que se lo vi a ver, es una secuencia de efectos que no tienen que ser estos mismos, pero que tú lo puedes hacer, pero lo que yo quiero que tú te lleves de aquí es la idea. Primero, lo primero. Vamos a ponerlo... Ok, lo primero es que vamos a hacer la línea de efectos y para dejarlo todo planificado, para que si en algún momento queremos agregarle este momento de interés, simplemente agarramos aquí arriba la parte de la capela y lo ponemos ahí debajo. Y eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que yo generalmente hago cuando hago estos efectos? Primero, un saturador y compresor, porque casi siempre estos efectos de fondo me gustan hacerlos súper saturados. Luego, un delay, que esto es lo que me va a poner el tiempo en el que ocurre la repetición. Por ejemplo, si yo le doy play de nuevo, ustedes pueden escuchar que eso es una repetición con una reverb. ¿Ven que el mo suena después? Si yo le apago ese delay, entonces tendríamos esto. Y todo ese momento, toda esa expansión suena en el momento exacto del film. Bueno, vamos a hablar así por ahora. Luego viene una reverb, una reverb que sea bastante larga. Fíjate que es una reverb tipo church o tipo iglesia, largo de 8 segundos y con el pre-delay en cero. ¿Por qué? Porque el pre-delay lo estoy haciendo realmente con este delay de aquí. Luego de eso, vengo con un ecualizador. En este caso, esa reverb como que me tenía demasiada información en esta área que competía con la voz principal y por eso tengo eso tan pronunciado. Eso tú te lo puedes ahorrar, pero esto fue ya más para moldear el sonido. Y este otro delay es un delay, si tú puedes ver, está en modo ping-pong activado, tú lo puedes ver aquí. Porque la idea de este delay es exagerar el estéreo de la reverb anterior. Si yo te lo pongo en solo... Te escuchas como suena izquierda y derecha. Eso realmente dentro de las músicas medio se pierde, pero me da la sensación de ese estéreo. Luego de eso, tengo otra reverb más. Fíjate, en modo hold, large y de 9 segundos, de nuevo, para hacer que suene súper, 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 súper grande. La idea con esto es crear un momento que es súper exagerado, porque fíjate que yo utilicé dos revers, la dos bastante grande y dos delay, como para ampliar todo que suene lo más grande posible para agregarlo en momentos específicos. Y como te decía, si en algún momento yo quiero hacer que algo se resalte, por ejemplo, si yo pongo aquí... Vamos a ponerle, por ejemplo, ahí en sencillo. Yo simplemente tengo que agarrar esta parte de aquí y ponerla aquí debajo y ya. Es bien sencillo, el estribillo. Te fijaste ahí cuando digo sencillo, que salió... Vamos a ponerlo en acapella para que tú puedas notarlo. Es bien sencillo, el estribillo. Y si le activo, este delay que lo había puesto en modo en bypass, tendría esto. Es bien sencillo, el estribillo. De hecho, suena bastante bien. Es algo que yo lo podría dejar ahí la canción, pero no, porque esa canción ya, esa mezcla está finalizada. Pero fíjate cómo tú puedes crear estos momentos y luego que tú tengas la mezcla ya, tú te pones a... Ponte creativo con esos momentos. Métele más saturación, métele más reverb, métele más delay diferente. Lo que tú quieras, pero a que sea un momento interesante y luego tú pones el acapella completa. Bueno, la canción entera sonando y en el momento que, ah, mira, aquí hay un espacio en blanco, tú lo bajas para ese track de momentos y tú vas viendo si suena interesante en ese momento o no. Ese es un tip súper rápido que yo espero que te despierte la creatividad para que tú puedas hacer eso en tus siguientes canciones. No es algo que tú lo vas a usar en todas las canciones, pero tener esa técnica, por lo menos esa idea, te puede ayudar muchísimo para en el momento en que tú sí lo necesites, entonces sí lo utilices. Y recuerda algo, esto es solamente un tip. Este mes completo vas a estar viendo tips, un tip por día para que tú puedas mezclar muchísimo mejor. Y también, si tú quieres el proceso completo, no solamente de cómo hacer estos momentos en las voces, sino saber cómo hacer tus beats, cómo mezclarlos, cómo trabajar tus voces, o sea, grabación, edición, afinación, mezcla, masterización y cómo vender tus instrumentales, te recomiendo inscribirte en el Pack Productor Pro en Sonido Pro. SonidoPro.com barra Productor Pro y tú vas a tener estos cinco cursos que te acabo de mencionar, pero también, si te inscribes hoy, tú vas a tener un 100% de descuento en todos los cursos futuros. O sea, que tú te inscribes hoy, tú pagas el Pack hoy, pero no vas a pagar más nunca por ningún curso en Sonido Pro porque van a ser gratis por haberte inscrito hoy en el Pack Productor Pro. Si eso es algo que tú quieres para ti, sonidopro.com barra Productor Pro. Nos vemos dentro y también nos vemos mañana con el siguiente tip aquí en YouTube. Nos vemos para la próxima. ¡Chao!